¡Heredaremos! ¡Acabad con las tropas de la resistencia! ¡Comanda Kodana para la primera orden! ¡Correta armada y lista! ¡Granada va! ¡Granada va! ¡Te ayudaré! ¡Ve un enemigo! ¡Ve un enemigo! ¡No vaciléis! ¡Granada, la unzada! ¡Luchemos como uno solo! ¡Tenemos defensas de correta! ¡Granada, la unzada! ¡Sus fuerzas se debilitan! ¡Sus hombres nos sacan ventaja! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Tenemos ventaja! ¡La victoria es nuestro destino! ¡Vamos, vamos! ¡Vale! ¡Vale fuego! ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Vale fuego! ¡Vale fuego! ¡Vale fuego! ¡Vale fuego! Las fuerzas de la resistencia se han reducido a la mitad. Los enemigos caerán juntos. Los enemigos caerán juntos. logré el principal. Solamente subimos a laографia. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mina láser! ¡Vamos! 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 ¡Vale! ¡Tomando posición! ¡Apastad la cabeza! ¡Apastad! 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 ¡La madera! ¡Apastad! 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 ¡De nuevo juntos! ¡Tirando granada! Torreta preparada. son casi nuestros. ¡Un último esfuerzo! ¡Granada lista! ¡Torreta apada y lista! ¡Fuego! ¡El líder supremo nos envía! Puede que seamos pocos, pero venceremos igualmente. ¡Granada lista! ¡Granada lista! ¡Granada lista! ¡Granada lista! ¡A esconderte! ¡No es el último! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡¿Dónde tenía el Kikaru?! ¡La victoria cruzó de ti! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Llevo muerto! ¡Fuerzas de la resistencia derrotadas! ¡Fuerzas de la resistencia derrotadas! ¡La orden se siente orgullosa! ¡Esto está bien! ¡Granada! ¡ uw Meances! ¡Ajuntes! ¡Llevo muerto! ¡Ajuntes! ¡Gracias!